Aumentanos la fe, le dicen los discípulos a Jesús, y quizás por las situaciones personales de nuestra vida, y a lo largo de ella vamos viendo que cada vez necesitamos renovar esta fe. Si bien la fe la hemos recibido ya el día del bautismo, y de hecho se restaura y aumenta y crece en nosotros por la recepción de los sacramentos, es verdad que necesitamos tener apoyos concretos para que esta fe vaya respondiendo a las exigencias de los momentos y circunstancias que vivimos. Cada uno de nosotros está en una batalla, en una lucha, y la fe es el arma que disponemos de parte de Dios para salir adelante. Una de las cosas que forjan nuestra fe, que la estimulan, que la sustentan, sin duda es la formación, o sea, conocer, estudiar, saber de qué se trata. Y en estos últimos años la Iglesia ha hecho esfuerzos enormes, por ejemplo, con Juan Pablo II terminando ese nuevo catecismo de la Iglesia, del que ya les hablé en algún momento, que ninguno de nosotros se tendría que morir sin conocer, porque es el nuevo catecismo de la Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II. La formación, tener los suficientes conocimientos para responder con autoridad a lo que creo. Y si alguien me pide que le dé razón de lo que creo, yo tener argumentos sólidos, enseñados por nuestra Santa Madre en la Iglesia, para decir, yo creo por esto. Eso sin duda es importante. Pero quizás no es lo más importante. Sobre todo desde los avances de la psicología moderna, se sabe que no todo está en la cabeza, no todo está en el conocimiento. De hecho, el conocimiento humano está cambiando y creciendo de manera vertiginosa. Y si no lo aparejamos con el conocimiento de lo revelado de parte de Dios, entonces puede que nos quedemos cortos. Pero más arriba diría yo que el mismo conocimiento está la experiencia de fe para poderla sustentar. ¿Esto qué significa? Que yo, además de saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tengo que experimentar a un Dios trino en mi vida. Por ejemplo, además de saber que Dios me anima a perdonar al enemigo y poner la otra mejilla, como dice la Sagrada Escritura, yo tengo que tener una experiencia de la sangre de Cristo en mi propia vida para poder saber que ella es la que tiene el poder de perdonar y no yo. Porque el poder de perdonarla tiene ella. Además de saberlo, lo tengo que experimentar. Si yo no lo experimento, por más que lo sepa, no convenzo a nadie cuando le digo algo sobre el perdón. Y esto me puede pasar a mí como sacerdote, en primer lugar, predicando y hablando de cosas que me enseñaron en el seminario, pero que ustedes la van a sentir como si fuera lata que retiñe, dicen. Es decir, como una cosa que no llena, como que no es sentida, como que no vale. En cambio, cuando me escuchen predicar de algo que yo soy testigo y doy eso, testimonio de mi fe, eso arrasa, eso convence. Mucho más que el conocimiento intelectual. Quizás en este tiempo, donde estamos como más motivados por la imagen, por lo sensible, y necesitamos tener también en la experiencia de la fe estos componentes, ¿por qué no? si nos acercan más al Señor. Hay una fe teológica recibida en el bautismo, pero hay una fe llamada carismática, así llamada porque es una fe que incluye la certeza de que se va a realizar eso que estoy diciendo. Una es como la fe ontológica, sí, la tengo, la he recibido en el bautismo, pero si esa no se hace vida, no se experimenta, no se expone, no se juega, entonces es como una fe muerta. Es una fe sin obras. Es una fe que ni me convence a mí, ni convence a los demás. Yo creo que la nueva evangelización de la que hablamos ya desde hace años está a punto de cumplir 60 años en el Concilio Vaticano II, miren. Y todavía es nueva la evangelización que no se implementa desde ese concilio. Todavía no lo implementamos. Fíjense los tiempos en la Iglesia, ¿no? Llevamos 60 años de esa renovación del concilio y su enseñanza y todavía nos cuesta experimentarlo. El Papa lo va a celebrar en estos días, estén atentos para que se unan espiritualmente a él, y van a escuchar en el discurso del Papa, seguramente, esto que tiene que ver con una fe mucho más vivencial, que le llegue al hombre moderno, para que le solucione la vida de hoy, con los problemas concretos de hoy. La fe tiene ese poder. Lo que pasa es que teniendo el mejor producto, que es la fe, nosotros lo envolvemos en cualquier papel y hacemos papelones a veces, porque ni siquiera estamos convencidos de que tengamos el producto que el mundo está necesitando. Y como que nos da lo mismo que se vayan vaciando las iglesias, que las familias no tengan hijos, que se vaya quedando la sociedad sin Dios en las leyes, y esta inercia que mata no es de Dios. Hay que despertarse, hay que movilizarse, hay que poner de parte de cada uno esos carismas que Dios ha dado, que gracias a Dios somos distintos, porque no tenemos por qué ser iguales, gracias a Dios somos distintos para complementarlo. Y sobre todo en la experiencia de la fe. La fe tiene que ser atractiva, convincente, y llenarnos de todo lo necesario para que podamos atraer a los jóvenes, a los niños. Porque, ¿qué va a pasar cuando nos terminen de enterrar a todos nosotros? Nos quedarán estos templos bellísimos, vacíos de gente. ¿Ustedes piensan que este es el sentido por el que Jesucristo chorrió sangre en la cruz? No, Señor. El sentido de que Jesucristo chorrió sangre en la cruz es para que el hombre no perezca en la muerte, no perezca en su egoísmo, para que haya una palabra que los saque del mal, de la división, del pecado, de la rebeldía, a la que estamos todos sumergidos como consecuencia del pecado original. Este es el producto que vendemos. ¿Y por qué la gente ya no nos compra el producto? ¿Por qué ya no quieren todos los sacramentos? Porque algo está fallando en la proclamación de la fe. Y no tiene que ver con el contenido. Porque en los seminarios se estudia muy bien la psicología, la filosofía, la teología. Pero, ¿y la experiencia de Dios? De un Dios persona que me ama concretamente a mí, en mi historia, sea cual sea la historia. Eso falta. Porque faltan momentos de encuentro para esto. En la formación de los noviciados, acá tenemos religiosa. Seguramente que los libros no faltan. Pero, ¿qué es lo que falta? La experiencia convincente de una fe hecha vida. Porque si no, Jesús nos va a decir, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Sin embargo, oímos que el Señor nos dice, tú, ven y sígueme. A ti te llamo. Con tu historia, con tu sufrimiento. Con tu experiencia positiva y negativa. A ti te llamo. Ven y sígueme. Y cada uno tiene que seguirlo a su manera. Con su riqueza. No igualándonos para abajo. Sino, sobre todo, potenciándonos en las maneras, en las formas, en los carismas, porque el Espíritu Santo es riquísimo y no se agota en ningún modelo. Por eso hay tantas congregaciones religiosas, cada una con su carisma. Tantas formas de ser sacerdote, cada uno con su carisma. Y no se termina de agotar este impulso misionero, renovador, lleno de fuego, que el Espíritu Santo tiene para dar y prestar a quien se le acerque, a quien lo busque. El problema nuestro es que a veces nos acomodamos en estilos de vida cristianos, entre comillas, porque no sé si cristiano así, dando la vida por el enemigo, no sé. Cristianos más o menos acomodados, cultuales. Ya tenemos nuestro horario, tenemos nuestra novenita, tenemos nuestro rosario, ya tengo lo mío y yo me salvo solo. Eso no es la Iglesia de Jesucristo. Esa es una piedad individualista que no sé hasta dónde se puede llamar cristiana. Dejémonos que el Espíritu Santo nos mueva, nos incomode y que la Palabra nos hiera, porque la Palabra viene a producir guerra dentro nuestro. Si la Palabra es dulzona y vos te salís de una misa contento porque el cura te ha dicho que está todo muy bien en tu vida, ojo con eso, porque desde el cura que celebra hasta el último, todos necesitamos convertirlos y todos necesitamos que la Palabra nos sacuda, que nos haga bien la misa, cosa que cuando volvamos a la casa no tengamos cara de amargados, donde los que no han venido a misa tampoco quieren venir porque te ven la cara que traes. Entonces, ¿cómo actúa el cristianismo? Por atracción. Tenemos que ser más atractivos. Tenemos que renovar nuestra evangelización. Tenemos que renovar nuestra predicación. Yo me lo digo como sacerdote. Para que podamos hablarle al hombre de hoy con los problemas de hoy, con los interrogantes y llenando los vacíos de la existencia humana de hoy que no son las mismas de nuestros abuelos porque ellos vivían en otra cultura, en otro contexto y en otras realidades que ya no van a volver. Tampoco vale entonces estar llorando por lo que ya pasó y por lo que antes se hacía así. Y eso sirvió para antes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo llegamos a todos? ¿Cómo usamos las redes sociales, por ejemplo, para llegar a más? ¿Para llegar a los que no vendrían a escuchar esta homilía? ¿Para llegar a los que no quieren saber nada ni con la iglesia ni con los curas? Pues de eso se trata el cristianismo. Llegar a las periferias existenciales, dice el Papa Francisco. A esos que están tan mal y tan heridos que ni siquiera saben dónde golpear la puerta para pedir ayuda. Y la iglesia es ese hospital de campaña abierto a las necesidades de los enfermos. Claro, tenés que reconocerte necesitado y enfermo. Porque si no es así, Jesucristo no vino para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!